Me dijeron que ya no estás sola Me embrazó otro hombre en su alcoba Me dictaron sentencia y se fue Para no volver a enamorarme Ignorante que esto no acaba Escuchando amigos en la cama Y yo creyéndome esa mirada Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Si yo pudiera entregarte el cielo yo te lo daba Pero pa' que me dejes y no me des tormento Más yo te lo daba Para que no sigamos en esta soledad Y me alimento de todo lo que me causas Te estás llevando la alegría de mi corazón ¿Qué te da? Tú me dejas sin nada Pero devuelves la vida Sin ti nada me hace falta Yo ya tiré tus mentiras Yo ya me quedo sin nada Vas a entregarme tus alas Para que pueda marcharme de este lugar Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un bohemio en busca de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un bohemio en busca de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Harto de relaciones tóxicas De esos que tienen una crónica De los que ponen situaciones críticas Te juro yo me niego a llorar por una cínica Ya no me valen esta vida tan idílica Suave, el laberinto y la llave ¿Quién te crees que me conoces y no todo sabe? Que en esta relación tú crees tener la llave En esta historia yo tengo la clase Me dijeron que ya no estás sola Enbrazo a otro hombre en su alcoba Y tú me dejas sin nada Pero devuelves la vida Sin ti nada me hace falta Yo ya tiré tus mentiras Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Oye, otra vez, mano, haciendo éxito Vaya, va a un éxito Oye, va a otro éxito Ya no sé cómo decirte que esto es tóxico Oye, mira, dímelo, puñeta Si tú me tratas mal y yo te trato bien Entonces, pa' que estamos culpando a quien Si lo sabemos bien, no somos nada Que Dios retire de mi mente esa mirada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!